¿Qué le pasa, doctor? Es que estoy un poquito nervioso porque es mi primera operación de la vista. ¿Cómo? Sí, sí, es que yo soy odontólogo y lo que yo sé es de dientes, no de ojos. Odontólogo. Entonces, ¿qué le parece si antes de operar, mejor vemos el programa sobre la visión de testigo ocular? ¿Usted cree? Por supuesto, doctor. El programa es completísimo. Trata sobre el funcionamiento del ojo, como el cerebro interpreta las imágenes. Es buenísimo. No, bro, ya. Vamos.